Mire que desorden tan terrible, este escritorio lleno de papeles viejos y de mugre, y usted dice que con rulos en plena oficina. Pero no ve que me la he pasado toda la mañana recogiendo la porquería que dejó ese chandoso, no he tenido tiempo, no ve que hasta ahorita se lo acaban de llevar. Ah sí, o sea que ustedes recibieron a los Rosales con semejante desorden, que verán que somos unos pendejos. Sí tío, tío, pero pagaron. Mire, aquí están los 40 mil pesos del pulgoso. ¿Y no dejaron nada de propina? Sí, las pulgas. Bueno, ¿y cómo le fue a la cárcel? No, muy bien. Un español para un seguimiento. Como que la mujer se lo anda comiendo con otro. ¡Állate! ¿Qué tal? ¿Y por cuánto hizo el negocio? Un 100 mil pesos al seguimiento y 20 mil pesos a la interceptada. ¿Tan poquito? Uy, no tío. ¿Y eso que le pegué una tramada a la berraca? ¿No es que la Hércules y como otras agencias más estaban detrás de eso? ¿Pero qué? Yo les coticé más barato a la interceptada y ahí lo jodí. ¿Pero le adelantó algo? Chichiguas, 20 mil pesos. No más, no más. Lo de la interceptada. Ah, pero ahora no nos vamos a poner a interceptar teléfonos, pues. ¿Y por qué fuéramos bobos? Pudiéndonosla repartir. Javiola, llévele los 40 mil pesos de los rosales a su tía a ver si se calma. Y los 20 mil pesos de la interceptada del teléfono, nos lo repartimos usted y yo, Clemente. Con eso le abono 10 mil de lo del mes pasado. ¿Será lo del antepasado, tío? Sí, verdad que yo le debo. Tranquilo, chilo, que en estos días me entre una plata y le abono algo. Tranquilo, tío. En el peor de los casos me vengo y aquí dormimos los tres. Tranquilo, chilo, 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 chilo.